Lamento informarle a nuestros hermanos venezolanos que con protesta pacífica no van a lograr nada. Si no, pregúntenle a ese pueblo qué pasaría ahora mismo si ellos bajan las armas. Se lo dice un dominicano cuyo país usó por una dictadura semejante o más agresiva que la que ustedes están pasando ahora mismo. Aquí en este país intentamos derrocar una dictadura pacíficamente. Y pasar un caso como lo que fue el caso de las tres hermanas Miravales. Lamento informarle que dictaduras de esta índole no se sacan, no se quitan con protesta pacífica. Mañana hay una protesta pacífica en Venezuela. Tampoco con eso van a lograr nada. Lo que va a pasar es lo que está pasando. Ya todo lo que está pasando ahora mismo en Venezuela ya lo vimos en el caso de Guadalajara. Y no se logró nada. Mañana hay una protesta pacífica convocada por María Corina y Edmundo. Pero qué sucede, va a pasar lo mismo que ha estado pasando. La protesta va a pasar y el régimen va a seguir mandando a buscar gente, localizando gente, dándole para abajo a todo el mundo. Veo a los venezolanos con mucha misericordia, mucha compasión. En un tema sin un caso así no se habla tanto de misericordia y compasión. Pero solamente uno de mil países puede liberarse con protesta pacífica, como lo que fue el caso de Serbia. Quizás ustedes están tratando de imitar lo que pasó en Serbia, que con protesta pacífica lograron derrocar un caudillo, lograron derrocar un dictador. Pero lamentablemente en países de Sudamérica o el Caribe eso no funciona. Aquí en República Dominicana, el cabecilla de los tres padres de la patria, los libertadores, el cabecilla se llama Juan Pablo Duarte. Él trajo la idea, él fue el ideario, él trajo la idea de independencia. Pero qué pasó, por poco iba a fracasar. Porque Juan Pablo Duarte no era un hombre violento, era un hombre que trajo solamente una idea. Era una persona pacífica y por poco iba a fracasar. ¿Y saben qué pasó? Si no hubiese sido por Matías Ramón Mella que larga el primer golpe, el primer trabucazo, este país hubiese estado sumergido en dictadura extranjera. Lo mismo pasó aquí con el dictador Trujillo, haciendo protesta pacífica y él matando todo tipo de personas que se les rebelaban. Hasta que se levantó un equipo de personas decidido a eso, con Antonio de la Maza a la cabeza. Y los demás muchachos valientes que decidieron quitar ese dictador de aquí de República Dominicana. Haciendo protesta pacífica aquí en República Dominicana, dejaron que mataran las tres hermanas Miravales. Hasta que se levantó un grupo de guerreros. Y pasaron aquí un sinnúmero de casos en República Dominicana para tener hoy una república libre e independiente donde reina la democracia. Sucedieron muchísimos casos. Como lo que fue el caso de Camaño de Ño. Que si no agarran las armas ya ustedes saben. Como lo que fue el caso de Gregorio Luperón, que si no hubiese agarrado las armas ya ustedes saben qué hubiese pasado. Cuando suceden cosas así, como lo que está pasando en Venezuela ahora mismo, que nosotros aquí en República Dominicana estamos sentados, llenos de impotencia, viendo la cantidad de abuso que está pasando allá. De parte del régimen hacia el pueblo. Ellos protestan pacíficamente y el caudillo, después de la protesta pacífica, sale a localizarlos, a cazarlos, a matarlos y a encarcelarlos. Estamos aquí en República Dominicana llenos de impotencia con eso. Eso solamente pasa en países como Venezuela. Que son gente manso. Yo quisiera que ese Chivo estuviera aquí en República Dominicana. Fuera otra historia. Chivo lo hace como venezolano. Estuviera aquí en República Dominicana. Y ahora mismo no estuviera vivo para contar. Esta es la única oportunidad que Venezuela tiene para liberarse. Si no se liberan, si pierden esta oportunidad, prepárense para vivir en una dictadura por las siguientes generaciones. Al igual que Cuba. Yo sé que el pueblo cubano tiene otro sentido. Pero los dictadores de Cuba van a pagar lo que le han estado haciendo a ese pobre pueblo venezolano. Enviando militares desde Cuba, allá a Venezuela, para masacrar un pueblo. Un pueblo humilde, un pueblo manso. Cuba va a pagar eso. Para poder derrocar al dictador de aquí de República Dominicana, llamado Trujillo, tuvo que armarse un plan. Y en ese plan no le llamaban Trujillo. Porque el que mencionaba el nombre de Trujillo aquí, de forma negativa, era sentenciado a muerte. Por eso le pusieron un nombre clave. Le pusieron el Chivo. Hasta el momento de eliminarlo. La última palabra que ese dictador aquí en República Dominicana escuchó hablar fue que le dijeron, hasta nunca, Chivo, y le volaron la cabeza. De igual manera, lamento informarle, porque no se quiere la violencia. El mismo Jesucristo, Hijo de Dios, vino a predicar el amor y la paz. Pero lamento informarle, que cuando se da una situación así, lamentablemente, hay que apartar la misericordia de Jesucristo, y hay que coger la espada de Jehová. Exactamente, como lo que hace ese pueblo. Compasivo, misericordioso, pero con arma en mano. Porque al momento de bajar las armas, entonces, ellos mueren. Hermanos venezolanos, solamente le hago una pregunta. ¿Dónde nació la verdadera democracia? La verdadera democracia, nació en Francia. ¿En qué momento? Nació en la Revolución Francesa. ¿Y qué pasó ahí en la Revolución Francesa? Sencillo, que los reyes querían seguir maltratando al pueblo, y el pueblo se les reveló a los reyes. ¿Con protesta pacífica? No. Lamento informarle, que ahí volaron los pecuesos. Ahí murió mucha gente, pero se logró el objetivo. Liberar a Europa completo, del sistema de los reyes. Incluso Francia, a Estados Unidos, les regaló la Estatua de la Libertad. ¿Esa estatua, ustedes ven allá en Nueva York? Esa se la regaló Francia, a Estados Unidos, como símbolo de democracia. Hermanos venezolanos, cuando se da una situación así, como lo que está pasando en Venezuela, lamentablemente, lamentablemente, los hombres, deben de decirle a sus mujeres, si tienen hijos, cura a mi hijo, proteja, cuídate tú también. nos vemos del otro lado. Porque en esta ocasión, o somos libres, o somos muertos. Cuida mucho al niño, porque una situación así, es de vida o muerte. O decidimos entregar nuestra vida para las próximas generaciones, o preparémonos para vivir siempre eclavizados, en una dictadura, que lo que representa pobreza, miseria, dolor, muerte, y todo tipo de desgracia. Todos los hombres de Venezuela, eso es lo que tienen que hacer, despedirse, cuida mucho a mi hijo, me voy para el Palacio de Miraflores, porque se acabó. Tienen que dirigirse todo allá, con todo tipo de arma, al Palacio de Miraflores, y sacar de ahí ese chivo. Si no es así, no lo van a lograr. Se lo dice un dominicano, cuyo país, vivió una de las dictaduras más sangrientas, de América Latina. Hermanos venezolanos, con la reunión que hizo la OEA, la Organización de los Estados Americanos, ya ustedes saben perfectamente, los países, que están a favor de ustedes, que lo defienden, que están con el pueblo venezolano, que están sufriendo, lo que ustedes están sufriendo. Y ahí en esos países, que están con ustedes, esta República Dominicana del primero. Y nosotros estamos aquí, sufriendo ese dolor. Al verlo sufrir, estamos sufriendo ese dolor. Un pequeñito mensaje para la OEA. En una situación como esa, como la que está pasando en Venezuela, no se va a hablar tanta filosofía, y tantas cosas sin sentido. Se necesita acción rápida. ¿Qué es eso? Reunirse, todo el Estado americano. ¿Para qué? ¿Qué se ha hecho? Mientras los venezolanos están siendo masacrados, asesinados, encarcelados, están ustedes allá, reuniéndose, hablando filosofía. Mientras mueren gente, ah, qué bueno. Están ustedes allá, la organización de los Estados americanos, tirando filosofía, leyendo papelitos. Mientras el pueblo venezolano, ahora mismo, está siendo masacrado, encarcelado, asesinado. Están ustedes allá, dictando filosofía, que van a solicitar cartas, para tomar medidas, para retar archivos, que van a esto, que van al otro. Todo filosofía. Cero acción. Y el pueblo, siendo masacrado, por una dictadura terrible. Tienen que hacer acciones, que se dejen ver, como lo que ha hecho este país. Que en los momentos más difíciles de Venezuela, hemos estado aquí, abriéndole los brazos. Que en vez de discriminar a los venezolanos, en vez de maltratarlo, como lo han hecho otras naciones, nosotros aquí, le hemos dado la bienvenida, le hemos abierto los brazos. Hasta el día de hoy, que todavía, en las organizaciones de las Naciones Unidas, estamos ahí apoyándolo. Recibiendo todo tipo de ataques, del dictador, y de los países que lo acompañan. Estamos nosotros acá, con los brazos abiertos, recibiendo a todos los venezolanos, que vienen para acá, tratándolo bien, hasta el momento de hoy. Porque ya no podemos hacer mucho, porque el dictador, tachó la República Dominicana, eliminó todo tipo de diplomacia, con este país. Porque este país, se ha dedicado a ayudar a los venezolanos, hasta el momento de hoy. La República Dominicana, ha sido el puente, para miles de venezolanos, trasladarse de un lugar, a otro. Pero ya no va a ser posible. Ahora mismo es difícil, porque ya, el dictador, ha cortado ese lazo. Con este pueblo, para que a este pueblo, se le haga difícil ayudar. Pero hemos estado ahí. Y desde acá, a la República Dominicana, le enviamos mucha fuerza, mucha fe al pueblo venezolano. Fuerza y fe. Una dictadura de esa magnitud, no se logra derrocarla, con protesta pacífica. Lamento informarle eso, porque nadie quiere la violencia. Queremos andar por el camino de la paz, de la misericordia, tal y como dijo Jesucristo. Pero cuando se dan situaciones así, lamentablemente, hay que actuar, como actúa este pueblo, con armas y mal. Y si bajas las armas, entonces ellos son eliminados. Allí en Venezuela, ustedes tienen esas dos opciones. Serán eliminados, estarán viviendo una dictadura, por toda la eternidad, prácticamente, al igual que Cuba, si ustedes no hacen lo que les estoy diciendo. Tienen que tomar el Palacio de Miraflores, a la fuerza, y sacar de ahí archivo. Desde aquí, desde República Dominicana, le enviamos a los venezolanos, mucha fuerza, mucha fe, mucha perseverancia, mucha valentía. Venezolanos, este es el momento, lamentablemente, de decir esto. Esposa mía, curda mi niño, fue un placer, haber compartido, un momento de mi vida contigo. Me voy a la guerra, porque esto es, libertad o muerte. Lo que está pasando en Venezuela, no son obras de Dios, son obras de la oscuridad. Y desde acá, le decimos a ustedes, venezolanos, fuerza y fe, para adelante, que Jesucristo vive. ¡Gracias!